Señor presidente, Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Señor presidente, esta pregunta es en torno a Isabel Miranda de Wallace. Por lo menos se han contabilizado alrededor de 20, 21 espectaculares aquí en la Ciudad de México, en donde se vio la presunción de inocencia por parte de las que señala la señora Isabel Miranda de Wallace de ser presuntos delincuentes, casos como el que ya conocemos de la señorita Brenda Quevedo, que incluso, como usted sabrá, el 2 de octubre del 2020, el Grupo Especializado de Detenciones Arbitrarias de la ONU hizo la recomendación de que Brenda Quevedo debía de ser liberado dentro del inmediato porque fueron violados justamente sus derechos humanos. También en el Congreso de la Ciudad de México se ha hecho un exhorto justamente para que las alcaldías, para que estos espectaculares ya nos sigan, porque no es una práctica reciente por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Esto viene desde febrero de 2006, cuando entonces era el Distrito Federal, y hasta el día de hoy sigue siendo una práctica permanente justamente para violar los derechos humanos de las personas que ella señala, señor presidente. Preguntarle si se puede hacer algo desde el gobierno federal o en su defecto su opinión para saber de qué manera se puede, número uno, atender esta recomendación de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y en un segundo aspecto, sobre este exhorto que hacen en el Congreso de la Ciudad de México para que ya no se viole la presunción de inocencia a través de estos espectaculares, que además viola también parte de las leyes de la Ciudad de México. Bueno, Ricardo, ¿tú conoces el caso de Brenda? Es el tema de la señora Gómez. Pero ¿no está en las personas que van a quedar libres? No tienes la información. Brenda Quevedo. ¿Eh? Brenda Quevedo. Sí, porque se está viendo. El martes próximo va a estar aquí la secretaria de Seguridad con ustedes y les va a informar sobre todos estos casos en donde hay recomendaciones de que se libere a personas que están injustamente en la cárcel o que padecieron de tortura y ya se comprobó de que son inocentes o no tienen por qué estar en la cárcel. El martes vamos a dar a conocer esto. Lo demás que planteas es un asunto que vamos a pedir a la consejería jurídica nuestra que lo atienda y que también pueda verlo la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos y aquí informamos sobre lo que nos estás planteando. Gracias, señor presidente.